Desde Gases del Caribe estamos haciendo muchos esfuerzos para promover el uso de estos vehículos con tecnología de gas natural. Gases del Caribe está trabajando en varios frentes para impulsar el gas natural. Gases del Caribe, primero estamos diversificando nuestras fuentes de suministro de tal manera que podamos garantizar que tenemos gas suficiente a largo plazo y a precios bien competitivos para garantizar los ahorros que van a tener con estos vehículos. Por otro lado estamos trabajando en aumentar la disponibilidad de estaciones de servicio de tal manera que un vehículo que salga de Barranquilla pueda llegar a Medellín, pueda ir a Bogotá, pueda coger a Bucaramanga y regresarse en todo su trayecto tanqueando con gas natural. Por otro lado tenemos un modelo de negocio donde hacemos unos aportes para volver más competitivo a cualquier persona que quiera comprar un vehículo de carga dedicado a 100% a gas natural. Gases del Caribe hace un aporte para equiparar los precios con los vehículos diésel y de esa manera las compañías que adquieran estos vehículos adquieren un compromiso de consumo con nosotros y en ese sentido hoy tenemos ya más de 250 transportadores que han creído en este modelo de negocio y que definitivamente es una apuesta ganadora. A nosotros nos llena de mucha satisfacción ver que estos transportadores no solamente han creído en esta apuesta sino que están tan contentos con los vehículos que hoy están renovando incluso y ampliando su flota. Tenemos unos beneficios ambientales importantes. Estos vehículos reducen en casi un 100% las emisiones de material particulado. Recordemos que las emisiones de material particulado son las principales causantes de enfermedades respiratorias. Según el Instituto Nacional de Salud tenemos casi 9.000 muertes que son atribuibles a enfermedades respiratorias. Reducen también en un 30% las emisiones de carbono. Y el bolsillo que es lo que más le duele a los transportadores tienen ahorros de Loren también del 30% frente a otros combustibles.